Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Y Lo dejamos en el capítulo de Handsome 5, parte 1 Bueno, como veis el ascensor está ahí, ¿vale? Solo tenemos que ir por aquí Subimos, 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 subimos Cogemos el de la izquierda, el verde El amarillo, ¿no? Y tiramos por aquí Tiki, 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 tiki Y aquí tenemos la pelea, ¿vale? Que he encontrado a un científico Es esto, ¿Quién eres? ¿Cómo? ¿El nuevo becario? Sí, hombre, el becario voy a ser yo Anda, que también viene a ser cosa Ya está muy cerca Voy a dejar un poquito para que se vea todo Vale Vale, 61 Tipo de neno Vale Yo creo que podemos Mientras no haga explosión Autodestrucción Etcétera Tendría que traerme un Pokémon con humedad Por evitar eso La defensa X Bueno, pues nada Yo creo que Pikachu se lo va a cargar de un golpe Tiene que hacerlo Es un Pikachu, tiki Hostia, hostia, mismo destino Voy a cambiar por Pichot No quiero que lo debilite No, solo que dado Eso hace que él se debilite ¿No? Me lo baja todo Pero, pues... ¿Ves? Me baja todas las características Pero se debilita Bien, el Ferrazit al 40 Un Elilis Vale, sí Salgo a Ferrazit Elilis Normal eléctrico Chisnau Vale De momento no voy a mostrar ningún daño Esperemos seguir así Chisnau Carga Uh, se va a subir a la defensa ¿No? No voy a ir a la defensa A la defensa especial Mmm... Ya decía yo Uy, súper eficaz Bueno, vamos a la carga Esto es un ataque físico El disparo a los dos, creo Creo que sí No, bueno, no Es especial, ¿no? Porque ir a los dos, sí Uh, qué mal esto Hoy, hoy Venga, que ya la vas a ver Hace dos veces Y... Te doy un golpe Uno más Quizás tendría que enseñarle terremoto En vez de disparo a los dos Pero bueno Con eso he bajado la velocidad Tal y como predije Todo ha sucedido Acorde con mis previsiones Ninguna anomalía En mis cálculos Venga Ya que estamos aquí Ah, 40 No por nada Pero la música de la simula Ahora sí La última batería Algún ataque que reprenderse Matiazo Si, si, si Poliquito yo que se Torpeo A ver ahora Y bueno, ahora tenemos que ir por aquí No, por aquí no es Si, por aquí Vamos Las puertas están todas cerradas, ¿vale? Así que los caminos Son fáciles Pues por aquí Joder, lo tengo que ver, se va a dar Hablamos con esta chica Malota Tu cara me suena Ostras Le sueno Si, me suena De haber peleado ya contra una tía Con un Mandibas Un Luxio Si, el tipo eléctrico, ¿él puede? Si, claro Incluso con un ataque a la No debilitaría Puso un frío Pues menos mal que no llevo ahí No debilitar Que si no Con la habilidad Toma ya Había un ataque rápido Lo debilitará La debilitará Si Perdón Soy malo Y No puedo forzar la voz Pero bueno, en fin Al 18 Al 19 Al 20 Al 21 Al 22 Sabía que eras tú Así ¿Cómo iba yo a ganar? Pero ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vamos a ver Por aquí no podemos ir Tenemos que tener cuidado Vale, este es Me la voy a jugar De allí voy para allá Vale, es que hay otra chica Contra la que pelear Eh, ¿pero qué haces, tronco? ¿No ves que estoy currando? Ostras Lo que faltaba Una choni currando Lo nunca he visto Pangoro Mi tos va a ser El sonido de fondo Una nueva melodía La tos La tos La tos En fin Muy eficaz Bueno, sí Lo cambiaron Ahora es súper eficaz Súper eficaz No puede ser ¿Verdad? Sí Ah, vale Tengo que acercarme más Oh Tic, tic, tic Absorción Ah, puño Fer No le da No puede ser nada Ya le queda poco Ya le queda poco Por el combate Contra este, claro Golpe crítico Este está chulo La... Como cae de habilidad Ah, al 23 Ya le enseñaré yo O ataque Pero cuando me pongas Crías Trini Un bufala Claro que quiero cambiar Por luxio Venga Vamos Y yo, tío Vaya melena que tiene Hermano Lo juntamos Con un Tauros Y un Milton Y a ver quién gana Y a ver quién gana Y es que loco No, tiene enorme Eso es de tipo normal No aguanto tanta tontería Pum De un golpe Sacamos Venga A descansar Venga, si Lucio Al 26 Al 27 Al 28 Venga ya Controneo No Hola, alucinante Flipo contigo Y puedo estar así Hasta mañana Flipando En fin Ahora pues Por aquí Podemos ir por ahí Que no lo recomiendo O por aquí Que es el camino correcto Esto de dónde has salido tú Que sospechoso Me resulta todo esto Que es un combate Identifico a Agustín Vale Un Mook Mook, Mook, Mook ¿Será el de Ash? Lo dudo Vamos a sacar a Pikachu Y que suba Está muy bien hecho ¿Eh? Cómo se le cae La gota La defensa especial Madre mía Defensa especial Es que con un ataque rápido No le voy a hacer nada Oh, y encima ha sido Un golpe crítico Uf, me encanta el Pikachu Armadura ácida Se aumenta la evasión Ah, no Se sube la defensa Y que era lo que Ah, reducción Reducción era Para evasión Y era lo que tenía Chance y Y Bliss Y ¿Qué Pokémon más tiene? Starry Starry No sé Yo sé que por ahí Había alguno Que también Tocaba mucho La narice Este display de fuerza Me resulta Cuando menos Un tanto Insólito Ah, mire Ya tenemos aquí Al compañero Evolucionando Y tenemos un Luxray Intimidación Tendrás de habilidad ¿No? Porque intimida Quiero aprender un ataque ¿No? No quiero aprender nada Es un Soso Un Soso Sigamos Hostia Uy, casi Vamos a cambiar Y un último combate ¿Vale? Ostras Pero si es Aníbal ¿Qué pasa contigo colega? ¿Cómo que? ¿Qué pinto yo aquí? Pues ya ves Dando el callo Como se brota Nada Un currito de media jornada Y todo gracias a Matías Que nos presentó Al mandamás Delgarito este Pero la verdad es que No doy un polo al agua Porque por aquí No se pasa ni el tato Esto es un buen Mocnovia ¿Qué te parece si echamos Un combate a comulón Para matar un poco el tiempo? Sí Yo creo que me da tiempo Eso último no lo he leído Manny de los malotes Ya no es malote Ya es buena gente Ya es un currito Tiene trabajo Ha abandonado la mala vida Tiene hijos Una mujer Se gana el sueldo Lleva el pan a casa En fin Que ya no es un malote Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Intimación Venga, hombre No sé que labras puede Si no lo debilita Lo congela Venga, labras Venga, labras Que tú puedes Ahí está Ahí está, campeón Me gustaría que este labras fuera hembra Para decirle Vamos, labras, campeona Es impresionante Guau, colega He perdido En nadie menos Visto y no visto Tienes una fuerza flipante, chaval Bueno, pues Con esto he podido matar un poco el tiempo Pero anda que no me queda hasta Terminar el turno Ah, tengo una idea Ven por aquí Pues Lo vamos a dejar aquí No vaya a ser que me quiera presentar a alguien Algún compañero de trabajo Algún amigo Eh... O lo que sea Porque ya llevamos Trece minutos Cuarenta segundos Así que lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el vídeo Darle a like Dejar un comentario Ayuda mucho Compartir el vídeo con amigos Amigas Novias Etcétera Seguidme en Facebook En Twitter Y en el Tour Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!